Si retomamos el ejemplo anterior donde tenemos la clase bola y habíamos instanciado dos veces el objeto para tener dos objetos en movimiento, vamos a intentar hacer que tengamos más de dos utilizando una estructura de array. Si hacemos un array de la misma forma que lo habíamos hecho con los números enteros, declaramos un array de tres posiciones, en el setup tendremos que inicializar las tres bolas y en el draw tendremos que actualizar las tres bolas. Para ello vamos a utilizar siempre un formato de un for, vamos a hacer un for de i igual a cero hasta i más pequeña que tres y aquí le vamos a decir que para el b1 de i es igual a new bola para instanciar el objeto y después acto seguido el b1 de i y llamamos a la función ini para que se inicialice. Copiamos el mismo for, lo ponemos en el apartado de draw y aquí lo que vamos a hacer es llamar a la función update de cada una de las bolas que hemos hecho. Y así de fácil lo que podemos hacer es hacer un montón de objetos en masa, lo hemos hecho con tres pero hacerlo con 20 sería algo tan fácil como cambiar este 3 por un 20, este 3 por un 20 y este 3 por un 20. Existe un tipo de datos que en processing llamamos array list pero en otros lenguajes se llaman colecciones que es una especie de array pero no es un array que vaya numerado. Abrimos la colección y dentro de esa colección podemos ir añadiendo objetos e ir quitando pero no tiene un número fijo. El problema que tenemos con estos arrays tal y como lo tenemos hecho ahora mismo es que el número de bolas es 20 y va a ser 20 siempre. Podemos hacer que se pinte o no que no se pinte pero siempre va a ser 20. En el caso de los array list el funcionamiento es diferente. Yo defino un array list que es un array, le indico de qué tipo es, en este caso es un array list de bolas, le vamos a llamar bolas a esta colección, a este array list y le vamos a decir que es un new array list de objetos de tipo bola. Abro y cierro y esto es el array list, entonces ¿cómo va a funcionar? Pues yo le voy a decir que dentro de este for se va a iterar en este caso 20 veces porque quiero que haga 20 y voy a hacer una bola, hago un new bola tal y como habíamos hecho al principio para hacer un solo objeto, y entonces este objeto que acabo de hacer lo añado dentro del array list. ¿Vale? Antes de añadirlo voy a hacer que se llame la función ini. O sea, hago un objeto bola que es esta B de aquí, este objeto bola, esta B, la inicializo y después la meto dentro del saco del array list. Y me olvido de ella, incluso podría borrar esta B ya, porque ya la tenemos aquí dentro. Después en el draw lo que voy a hacer pues es que de 0 hasta el tamaño del saco de bolas, bolas.size, me va a dar el número de elementos que hay dentro del array list, pues para cada uno de los elementos que hay en el array list lo que voy a hacer es hacer un objeto bola y este objeto bola va a ser un bolas.get i. Que esto lo que va a hacer es devolverme el objeto número 0, devolverme el objeto número 1, devolverme el objeto número 2, así tantos como haya. Y una vez que he recibido este objeto pues ya llamo a su función update. Pues el funcionamiento de estos array list es un poco diferente. La función add me los añade, la función remove me los borrará y la función get me los cogerá temporalmente para trabajar con ellos. Pues yo a un objeto unitario recibo el objeto número que sea, trabajo con él y después me olvido. Si probamos a ejecutarlo, lo que vamos a tener pues es exactamente lo mismo que antes, con el único cambio de que no hace falta definir el tamaño del array list al inicio del programa.